California mi nombre no se los digo porque no hay necesidad, pero sí quiero decirles que soy vago y es verdad, Ferragamo, Juchifra y Luis Mito, lo que me gusta aportar. No todo es color de rosa, yo también le batallé, un tiempo fui bandillero, en Los Ángeles me crié, con tatuajes de esos trozos pelleoneros, me sirvió para aprender. Que me la paso enfiestado, es muy cierto, no lo niego, que me la paso tomando, eso es lo que pide el cuerpo, mujeres cerveza, vino y la guitarra, disfrutando de lo bueno.